El radiólogo Lester Antonio Conde pasará 24 años en la cárcel por violación y estupro a una menor de 13 años. La niña se encontraba en el albergue del Hospital Berta Calderón en Managua, acompañando a su madre, que es paciente con cáncer. La mamá de la pequeña llegó desde el municipio de El Cuajinotega al centro hospitalario a recibir sus quimioterapias. La Fiscalía demostró que el 7 de abril del 2021, el hombre de 36 años llevó a la menor a su vivienda ubicada en un barrio del Distrito 1 de Managua, donde la violó. En junio del mismo año, la volvió a llevar a su casa y cuando supo que la mamá de la menor puso la denuncia en la policía sobre la desaparición de su hija, el doctor la envió de retorno en un taxi. El hombre era radiólogo del Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga. La jueza Fabiola Betancourt estableció en su sentencia que el violador no tendrá ningún beneficio en la cárcel porque así lo establece la ley cuando se trata de un delito sexual cometido en contra de niños. Para Noticias 12, Luisa Centeno.